Ahora que la Universidad Rafael Landívar cumple 50 años, es un momento propicio para reflexionar sobre quién era Landívar y quién fue la rusticatio mexicana. Landívar fue un poeta neolatino, guatemalteco, letrado, jesuita, que escribió este poema en el siglo XVIII desde el exilio. Es decir, que él tuvo que partir con un grupo de jesuitas ilustres buscando una tierra ajena a donde ir a vivir porque Carlos III exilió a toda la compañía en toda América Latina. Esto sería muy largo de explicar. Pero es un dato fundamental porque este grupo, esta diáspora de jesuitas son quienes van a hacer una labor importantísima que es imaginar y conseguir lo que es América desde lejos. Esta distancia es la que nos permite ser objetivos e ir viendo las aristas, por supuesto con sus luces y sus sombras, pero también definir el perfil de lo que es América. Y por lo tanto podemos decir que inaugura una perspectiva americanista desde una visión de criollos letrados. El exilio indudablemente marcó emocionalmente a la amiga porque tuvo que dejar sin poderse despedir prácticamente a su madre y a su hermana. Y entonces huido a dejar la tierra en una época, en el siglo XVIII, que si una persona se iba tan lejos probablemente no regresaba, era muy difícil. Ciertamente para él esta odisea, porque tuvieron que aplacar en muchos puertos antes de poderse llegar al menos del grupo de la arriba hasta Italia, donde se afincaron, fue verdaderamente lleno de sus obras, y sin duda lo que fue su fe religiosa, su clarísima inteligencia, lo ha de ver ayudado. El poema, como mencionaba, inicia con el canto a Guatemala, que es un himno desde el destierro, donde hay mucha nostalgia, pero también hay mucha fe y mucho orgullo por la reconstrucción de su ciudad natal, antigua, que precisamente en la raíz fue destruida por el terremoto de 1773. Es decir, que no se doblera de las circunstancias. Y termina el poema con una exhortación a los jóvenes de la que hablaré por último. Al interno del poema, nosotros vemos la descripción de la fauna, la flora, los trabajos, las fiestas, todo lo que hacía de América algo especial y algo diferente. Porque eso es, digamos, uno de los méritos de toda la obra de estos jesuitas expulsos, y específicamente de la Antíbar, haber perfilado lo que era la identidad de otro continente, una identidad que se estaba conformando, por supuesto. La clave que él usa para escribir es la clave del bioclásico, es decir, una corriente que se da en el siglo XVIII, sobre todo en Europa, que es por el equilibrio, la contención y todo esto se venía muy bien al molde bucólico, es decir, un poco pastoril, de una campiña dulce, que él traza en muchos de los fragmentos de su obra, aunque también para, como contraste él pone, terremotos, inundaciones, etcétera, para dar una imagen lo más, digamos, real de lo que era América en esa zona. En este poema, nosotros podemos observar, además de sus méritos literarios, que se corresponden a la corriente neoclásica, es decir, aquella que va por el equilibrio, por la contención de los sentimientos, que se adecuaba muy bien a su perfil de jesuita creyente, vemos cómo él va describiendo minuciosamente todo lo que es la potencial riqueza de América, es decir, por eso es que algunos han creído en su obra de las prefiguraciones de unas ideas preindependentistas. En todo caso, es un poema que busca una identidad, que busca construir una identidad propia frente al otro y, por lo tanto, valoriza todo lo que describe. Sí, quizás algo que hay que destacar en el poema es la actitud, la actitud de la voz poética de la endiva, que va siendo siempre muy llena de fe, muy llena de creencia en acción positiva con los demás, y que se va a cristalizar en el canto a los castores, que es una utopía simbólica, metafórica, donde los castores son animales, ciertamente, pero cargados de atributos humanos propios de un organismo cristiano. Es decir, esa es la parte de los valores donde nosotros todavía podemos encontrar mucha inspiración. Lo mismo, la parte final, que es la exhortación a los jóvenes, donde la endiva insta a los jóvenes a no ser agentes pasivos, sino agentes activos en la construcción de su propia historia, de su propio futuro, porque es la tarea que se les ha encomendado y, por lo tanto, los exhorta precisamente a una acción constructiva. Yo creo, pues, que en este sentido también ahí es donde podemos ver la indudable actualidad del poema la actividad. Gracias. 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 Gracias.